De acuerdo a información del Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario, Crama, nuevamente se ha reportado un incremento a los precios del tomate y la cebolla. La cebolla verde está entre 15 a 18 bolivianos en la cuartilla, mientras que el tomate llega a costar hasta 25 bolivianos. Es así que consultando a los comerciantes sobre cómo repercute esta alza en las ventas, respondieron que las amas de casa están comprando en menor cantidad. En este momento ha subido nuevamente y el tomate está a 160 bolivianos, 160, 150 bolivianos y en la cuartilla está 20, 25 bolivianos que está. La cebolla de la cabeza en este momento está a 240 bolivianos y la cuartilla está a 18 bolivianos. En la cebolla verde también lo mismo está a 240 bolivianos, y la cuartilla está a 15, a 16 bolivianos que están en este mañana del día... La cebolla está a 18 y 20. ¿Cuánto estaba antes de que se suba tanto? A 10, a 8, poco se vende pero está muy caro. Andando muy caro están dando con 300 lo más que la cebolla grande. ¿La cuartilla cuánto le fue? La cuartilla está aquí a 20, hasta 25 van a dar. Las verduras creo que están elevadas, la verdad no hay sector de verdura, pero hasta donde sabemos la verdura está con el precio muy elevado.